La invitada del día es la licenciada en psicología, Laura Kicileski. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida al programa. Gracias por visitarnos una vez más en mediodías. Y bueno, mi consulta y mi invitación era para que tratemos de hablar en este tema dentro de pandemia, dentro de todo lo emocional que también afecta a nuestra salud mental. ¿Qué pasa con lo vincular entre la pareja y la familia? Yo sé que a través de tu especialidad realizás clínica vincular de pareja y familia. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Es otro enfoque, o sea, yo vengo del psicoanálisis tradicional, digamos, donde entendemos al sujeto del inconsciente, los síntomas individuales, pero también este enfoque, digamos, trabaja con lo intersubjetivo, digamos, citar a la pareja, a la familia, o mismo todo el grupo familiar para hacer algunas intervenciones. Tiene en cuenta, digamos, cómo se tramitan ahí las diferencias, cómo se están jugando los afectos en juego en las particularidades de cada sujeto y de la relación como un ente aparte, digamos. Entonces, es todo un abordaje diferente, es toda una corriente distinta dentro del psicoanálisis de Puget, de Berenstein y otros autores, digamos, más allá de lo tradicional de Freud y Lacan, ¿no? Como para explicar un poco. Y bueno, la pandemia es todo un tema, digamos, viene como a acrecentar algunas dinámicas que ya se venían instalando y de alguna manera, como te decía, acrecenta cuestiones psicopatológicas por ahí individuales, como la fobia, la depresión, la angustia, la ansiedad, es como que el sujeto se ve enfrentado con toda esa situación. Como que se potencia. Y de alguna manera se visibiliza, ¿no? Como que sale a la luz alguna de estas cuestiones, muchas consultas en pandemia atendido gratuitamente, digamos, para gente que por ahí se vio muy encerrada o asustada con la situación del virus, genera mucho miedo a la muerte. Entonces, es toda una dinámica distinta a nivel cultural que nos afecta. Y además, yo pienso, ¿no? En una familia donde, bueno, mamá o papá tuvieron que cambiar su trabajo porque se hace desde casa, los chicos con el tema también de la escolaridad pasó exactamente lo mismo. Exacto. Uno pasa mucho más tiempo en casa que antes, donde los hijos tenían actividades extraescolares y por ahí también necesitaban de ese tipo de recreación porque es bueno y es saludable, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una casa, bueno, se cambió todo este tema por la situación del COVID, de pandemia, eso se ha potenciado también el tema quizás, no sé si consultarte, pero digamos, a lo mejor la pandemia vino a llenar esa gota que rebalsó el vaso que hace que alguna situación familiar, bueno, desencadene en otra cosa. En realidad, la familia viene a ser como el núcleo sostén hoy en día. Bueno, hay gente que vive sola, ¿no? Pero cuando viven en familia se pone bien de manifiesto cuáles son los mecanismos vinculares en juego y evidentemente tenemos como, digamos, cada uno con sus familias hacer un esfuerzo, las familias constituidas de la forma que sea pueden ser muy diversas y las configuraciones cambian según cada caso. Pero ahí es como que tienen que hacer un esfuerzo y un apuntalamiento extra con los hijos. Por ejemplo, el tema de las tareas, que las madres tienen la función a veces de maestras, de transmitir el conocimiento, que es una función que se delegaba y se tercerizaba en la escuela. Y también la parte recreativa, ¿no? O sea, poner más de nuestra voluntad en la función de padres y madres para que el niño tenga un aprendizaje, ¿no? Porque obviamente tiene que hacer la tarea y, bueno, tener actividades o socializar de alguna manera. Cambió realmente toda la estructura, digamos, de la vida y de las pautas culturales. Entonces, de alguna manera los padres, bueno, se enfrentan con nuevas funciones. Y la escuela también, bueno, hace de puente a veces en la transmisión de conocimientos y otras veces, bueno, hacen lo que pueden también, ¿no? Es como que cada uno está, estamos en una situación inesperada, novedosa, lo que se llama acontecimiento. Claro. Es un análisis vincular que nos pone a prueba todos nuestros mecanismos psíquicos, todas nuestras herramientas simbólicas y también nos pone a prueba como sociedad. O sea, cuán cooperativos somos, solidarios entre nosotros. Cuán egoístas somos también. También. Viste que aflora lo mejor y lo peor. Creo que de esta pandemia uno puede sacar justamente eso, ¿no? Lo mejor de una persona como que se potencia y lo peor que tiene una persona también. Yo creo que de esto no salimos solos, digamos, como individuos aislados. Por ahí yo trabajo en la salud pública y también tengo esa mirada colectiva de la salud. Me interesa trabajar en equipo, en interdisciplina. Y los casos van a ser cada vez más complejos, ¿no? Digamos, esto en general lo digo, ¿no? O sea, en toda la sociedad transversalmente nos va a atravesar, por un lado, el miedo a enfermar, por otro, el miedo a perder el trabajo, porque también esa incertidumbre va generando una angustia permanente. Y eso se traslada en la familia, en la casa. Y en la atención laboral, ¿no? Hay como poco espacio para lo que es los vínculos familiares, por momentos, porque como que el laburo invade todo por momentos en las familias, ¿no? Entonces, también hay que darse lugar al encuentro, al diálogo, ¿no? A escucharse desde el plano familiar y también desde el plano laboral, ¿no? ¿Qué pasa con el arte terapia? Que es uno de los talleres que podemos realizar aquí en tu consultorio, Laura. ¿El arte sana? Sí, sí, transforma. La terapia es un proceso de curación, aunque bueno, tiene diferentes aristas de pensamiento y análisis. Y la arte terapia es un proceso de, directamente, transformación subjetiva, porque el sujeto se va dando cuenta cuál es su potencial creativo. O sea, empezamos de una semillita, que puede ser una frase poética o puede ser un poema, o leer, o buscar palabras sueltas, armar un cuadro, un cuadro pictórico. Ahí te pasé algunas imágenes. Sí. En realidad, digamos, empoderarnos como sujetos creativos también nos da herramientas y alas para construir nuevos mundos, ¿no? Y a lo mejor, aquello que no podemos poner en palabras, lo podemos expresar a través del arte. Sí. Ya sea o con la música, o con una poesía, o con un dibujo, aunque no seamos expertos pintores. No, que no hace falta. Pero a veces un color te abre las puertas a eso que quizás no podemos expresarlo. ¿Te pasa en el consultorio? Sí, es que es así. En general vienen pacientes, les digo alumnos, porque es otro nivel de intervención. Son alumnos que con la palabra no les alcanza, porque ya vienen con algún tipo de necesidad expresiva y lo que se genera es que van creciendo a medida que crece la obra. Entonces se van desarrollando a medida que van expandiéndose artísticamente. Y bueno, les da como mucha visión de futuro también. Son muchos adolescentes los que vienen. Entonces les da como una orientación vocacional ahí de qué quieren ser. Y también salir un poco de los mandatos, ¿no? A veces estamos como muy presionados con todos los mandatos culturales. Y el arte es como una manera de encontrarse con una parte humana de uno que está bueno, que es más libre por ahí, expansivo y que te permite vincularte de otra manera. En Buenos Aires sí tuve varias experiencias de exponer, acá también, pero hace bastante que no expongo. Igual el arte, ahí tengo mi deuda pendiente con el arte. En algún momento voy a retomar, así hacer cuadros, de hecho ya estoy haciendo. Pero la verdad es que en Buenos Aires lo que hacía era instalaciones y performas, poéticos musicales y se genera un clima muy lindo porque sobre todo encuentro con los otros. Y ahí estamos viendo algunos de los trabajos, ¿no? Ah, sí, de alumnas, algunos míos también. ¿Con qué elementos utilizan? Todo tipo de materiales. Yo utilizo con los alumnos mucho collage y me gusta mucho trabajar con tela, con papeles, acuarelas. Estamos a full con las acuarelas líquidas y en tinta. Y bueno, después todo tipo de papeles. En realidad no hay límite para la expresividad, entonces es como que es un sin fin. Hasta incluso con los elementos que encontrás en la naturaleza. Sí, eso también. Aunque se seca, las flores se secan. Sí, no importa, hojas. Pero el arte efímero que se dice. Exactamente. Bueno, para consultas, ¿cuál es tu teléfono? Porque a raíz de esta entrevista, me imagino que mucha gente del otro lado, si están interesados en hacer arteterapia, también pueden consultar con la licenciada Laura. O bueno, por cualquier consulta de familiar o de pareja, lo pueden hacer. Individual, ¿no? Porque ahora la ventaja, hablábamos detrás de cámara, que tenemos aquí en Sunchales, es que ustedes pueden atender de manera presencial al paciente. No como las grandes ciudades, que todavía eso no pudo volver a la normalidad. Sí, igual la salud mental me parece que tiene que ser un tema importante, digamos, en la agenda política, porque creo que somos no solo un cuerpo biológico, también somos mentes, somos emociones, y la verdad es que está bueno darle un lugar a toda esa subjetividad que también genera enfermedad o puede producir padecimiento o incluso físico. Entonces está bueno que se tenga en cuenta a la hora de pensar todas las situaciones, ¿no? Bien, danos un teléfono, donde podemos realizar una consulta. 3493-411-099. 411-0099. 099. 099. No. No, me equivoqué. A ver. 411-099. Perfecto. 411-099. Sí. Perfecto. Bueno, y si no me preguntan y yo paso el celular como corresponde. Gracias, Laura. Gracias, Marina. Hasta cualquier otro encuentro. Dale, muchas gracias.